En una serie de breves estrofas, Lao Tse esboza una representación del camino o del Tao, como él lo llama. La lectura del Tao Te Ching es un ejercicio de poesía, por lo tanto, es Tai Chi. Si no se valora el talento, no hay competencia. Si no se valoran los objetos raros, no hay robo. Exhibir objetos codiciables confunde al corazón. Por lo tanto, el hombre que sabe vacía el corazón de deseo, llena el estómago con alimento, afloja las ambiciones y endurece los huesos. Practicar sin intención y todo estará en orden. La noche está clara y fresca. Bastón en mano, atravieso la salida. Hiedras y enredaderas crecen juntas a lo largo del sendero. Los pájaros cantan en sus nidos y los monos aúllan en la cercanía. A medida que me acerco a la cima del monte, el doblado surge en la distancia. Los árboles viejos están llenos de poemas. Me inclino en el arroyo para beber agua pura. La brisa se despierta y la luna rueda sobre mi cabeza. Parado junto a una piedra, pretendo ser un ave que flota entre las nubes. El Tai Chi pertenece al patrimonio cultural de la humanidad. Para algunos, la belleza del Tai Chi reside en su filosofía. Otros, consideran su práctica como meditativa. Sin embargo, es importante realzar que el Tai Chi es un arte marcial. El Tai Chi es el arte de fortalecerse por el camino de la suavidad, desarrollando una fuerza interior. San Shi Wu es maestro de las artes marciales del Tai Chi Chuan, Kung Fu y Chi Kung. Su padre comenzó a transmitirle estos conocimientos milenarios a partir de los cuatro años. Fue miembro del equipo olímpico chino de las artes marciales. Es reconocido en el mundo por su dominio de la espada, la lanza y la técnica Wu Shu. Fue entrenador del equipo olímpico de artes marciales de México. También ha dado seminarios en Japón, Canadá y Estados Unidos. Fue miembro del equipo olímpico de artes marciales. 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 ¿Qué es eso? ¿Sabes que demostró que al centro de vida lo que le sobra es cuenta? Abre tu nube. En Inglaterra, a pesar de la niebla, hay alguien que ve todo mucho más claro que cualquier otra persona. Un cívico en las calles. Un hombre recorre la ciudad develando el pasado y el futuro de la gente. Estrena. Y próximamente, no te pierdas las eliminatorias de la Escuela de Spikers. Un reality show sobre el mundo paranormal.